Buenas noches, acá estamos con los integrantes del Club de Astronomía Fénix del Colegio Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá, Colombia. Este grupo de jóvenes, faltaron unos hoy, pero este grupo de jóvenes, niñas, niños, estamos trabajando armamente por las 100 horas de la astronomía en Colombia. 100 horas que van a apoyar ese magnífico trabajo que ha hecho la Unión Internacional de la Astronomía, IU, en sus 100 años de la divulgación del campo científico y astronomía. Es supremamente importante para el Club contar con la experiencia en la IU y nosotros trabajar en favor de eso. Y cómo lo estamos haciendo a través de la participación en ferias, a través de ir al Planetario Distrital de Bogotá, Colombia, divulgar el campo científico a través de nuestra emisora Ciudad Univert Mira las Estrellas, con ese programa que hacemos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana con una emisora comunitaria, porque divulgamos el campo científico. Ponemos los telescopios y toda nuestra experiencia, diseño de sondas, diseño de cohetes como Saturno 5 y hemos realizado 6 lunadas. Y estamos esperando para final de año hacer dos noches de las estrellas, donde trabajaremos temas como impactos, astrofísica, astrobiología y obviamente astronomía de posición. Para mirar las estrellas, mirar las constelaciones, mirar las bases lunares como un elemento básico para este club. Para este observatorio del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, que viene trabajando en favor y en pro de conseguir la paz a través de la astronomía. Por eso nunca dejamos de observar el cielo, nunca dejamos de maravillarnos con lo espectacular que nos muestra el cielo. Por eso a estos jóvenes les decimos hoy a la año. Gracias, Ayo, por los 100 años de astrofísica. Buenas noches, mi nombre es Nancy Gómez y pertenezco al Club de Astronomía Fénix y quiero felicitar a Ayo, por los 100 años de astronomía. Buenas noches, soy de mi colegio Rodrigo Lara Bonilla, del Club de Astronomía Fénix y queremos felicitar a la Ayo, Unión Internacional de la Astronomía, por sus 100 años de la dedicación científica. Buenas noches, mi nombre es José Jesús Brito, en el Club de Astronomía Fénix, vengo de Venezuela y estamos participando en el Club de Astronomía Fénix. Buenas, mi nombre es José Luis Gonzalo y estoy en el Club de Astronomía Fénix y estoy estudiando astronomía en Colombia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Iván González, soy estudiante del Club de Astronomía Fénix hace aproximadamente cuatro años pasados. Mi compañero es Johan Zamora. Yo me llamo Johan Zamora, llevo ya aproximadamente seis años en el Club de Astronomía Fénix. Buenas noches, yo aproximadamente en el Club de Astronomía Fénix. Y básicamente lo que tenemos aquí, o en el lugar donde nos encontramos, es el Observatorio Maximiliano Alzate Beltrán, también conocido como el Observatorio Fénix del Colegio Rodrigo de la Ayo. Aquí en el observatorio, pues tenemos una gran cantidad de instrumentos, así decirlo. Tenemos aquí nuestro poder, algo lo que tenemos en un telescopio, el telescopio, tiene unas especificaciones de que es un telescopio que es lo que se llama doxoniano, que es tan normal que es doxoniano, es un telescopio Smith-Casicrain, y además de eso, es un telescopio bastante bueno, ya que trabaja con lo que nosotros conocemos como el cielo profundo. Soy Diana Parra, del Club de Astronomía Fénix, y felicito a la Ayo por su cien año. Soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.